Ya ya no sé qué hacer, se me acaban las ideas, trato de hacerlo lo mejor posible esto. Ahí va, vamos, no te hagas mierda con el coso de abajo por favor. Sí, sí, sí. Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Don Papio, vamos a seguir con la serie del Poly Bridge, que lo tenía recontra abandonado, y bueno, se me ocurrió seguir jugando este juego porque me dieron muchas ganas, y vamos a seguir con el puente que nos habíamos quedado la última vez. Bueno, 14 metros, criss-crossing. ¿Qué es? Por ejemplo, la camioneta esta, la de los surfistas, tiene que ir al punto A, y la camioneta familiar tiene que ir al punto B, o sea, están cruzados. Es complicado, no lo hice todavía, así que no tengo nada más puta idea de cómo carajo hacerlo, pero vamos a empezar primero con el que tiene que ir para arriba, que es la camioneta de los surfistas, ok. Ustedes captan mi idea, ¿no? O sea, quiero que esto se baje, cosa de que no caiga el auto de punta. A ver, a ver, a ver, así. No, así no me parece. Vamos, 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 que tú, tú puedes, tú puedes, pequeño autito. Cabo en la concha de madre. Sabía que este puente me iba a costar, y por eso no lo hice en el anterior video. Aparte que, bueno, ya habíamos llegado a los tres puentes correspondientes al mismo, pero, que está complicada la cosa, eh. No, no está fácil. What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué se parte? No entiendo. Yo le dije, bueno, vamos a jugar al Poli Bridge, capaz la paso bien, pero no, la mentira, la paso para el horror todo en este juego. Dios, no podés ser tan hijo de puta. Ay, Dios. Me voy a volver pelotudo. Me voy a volver pelotudo, más de lo que soy, es increíble esto. A ver. Se rompe, se rompe, se rompe. Concha de tu madre, chufar away. Dale. No, 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 no. Vamos. No, basta. Bueno. Después de... 700 intentos, no sé cuántos van ya. Esto es lo mejor que pude hacer. Si sale bien, es un milagro. Si no, no sé. Ya estoy recontra podrido de ver el puto mapa este. Ahí va la camioneta. Pasa bien. El puente se rompe todo. Se hace totalmente mierda. Bueno, el auto baja. No lo puedo creer. Vamos, carajo. Grito porque no era de mi casa. Bien. Ahí me descargué. Carajo, mierda. Si ustedes ven que acá nos dice online data nota bailable, después del juego recontra trucho. No lo compré. No me rompan las pelotas. Nivel pasado, te vas a la puta que te parió bien. 18 metros drawbridge. 32 de zaraza. Sí, de plata. Ok. Esto es un puente. Chao. Bueno, más vale que funcione esta puta mierda. Estoy bastante enojado ya. ¿Por qué no te vas un poco a lavar el orto? ¿Me puedo decir? ¿Tengo ilimitado esto? Pero, ¿qué puentes levadizos y puentes levadizos? Sala la mierda los puentes levadizos. ¿Sabes qué? Vamos a pasar por arriba. Chao. Dale. Ahí nomás. ¿Querés un puente? Tienes un puente. Ahí tenés un puto puente. Basta. Basta de hidráulicos y toda la reputa madre. Ahí tenés un puto puente. Y encima, el presupuesto que utilicé. 17.354 te da 32.000. Esa guita me la quedo yo después. Dale, campeón. Ya sé qué pasas. La vamos, la vamos, 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 vamos. Mira cómo tambrea ese puente de mierda fea. Listo. A la mierda. El que sigue. ¿Qué carajo es esto? Pará. 30 metros. Doble overpass drawbar. ¿Son tres botes? Vamos a activar el modo construcción. Y nos vemos en un rato porque esto va a estar para el arro. Me pinta, ¿eh? Así que disfruten de el Megamix Doofstep. Constructo. Carajo eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente, después de este super Megamix Doofstep que vieron con el video de este 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 video de toda la construcción del puente quedó bastante bastante bueno lo que hice justamente fue hacer la misma repetición de un vídeo si no sé si lo habrán visto que hacía un puente en vez de levadizo que se quedaba bajo el agua me estaba pasando justamente que el barco al tratar de pasar por acá rompía los hidráulicos eso lo hice justamente lo solucioné moviendo los hidráulicos un poco más para los costados y vamos a hacer los honores a ver en qué estado está el puente ahí vemos al autito como pasa el chiquitito muy bien este todo joya todo perfecto bastante bastante bien el puente me gusta porque es simétrico es todo igual en todos lados ahí se sumerge el puente y viene el barco va los barcos los chiquitos pasan por los costados el grande pasa por ahí bastante bastante bueno es mucho más fácil hacer esto que el puente vaya hasta el agua que hacer que el puente se eleve es un quilombo hacer que se eleve porque tenías una torre gigante para arriba esperemos que éste no rompa todo ok 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 bien perfecto perfecto me gusta ok ok está bien me parece que fueron tres puentes salvo el primero que me rompió la pija y los dos últimos fueron bastante fáciles vamos a dejar el vídeo por acá gente espero les ha gustado ya saben que pueden apoyarlo con el like seguirme en mis redes sociales están en la parte de abajo tanto lo que es facebook twitter así que ya saben si les gusta el vídeo darle a like suscribirse al canal compartirlo con sus amigos y darle a favoritos y ahí retútenlo en las redes sociales y denle me gusta al facebook y todas esas mierdas que ya saben así que gente perdón que no estoy subiendo vídeos les pido mil disculpas voy a estar más activo que antes pero tuve algunos problemitas así que ya se los contaré algún día supongo no saben mucho de mi vida personal pero ustedes pregunten y yo podemos hacer preguntas y respuestas que les parece eso bueno hagamos una cosa en la parte de abajo de los comentarios dejen si tienen algún tipo de pregunta y cuando llegamos a una cantidad respetable de preguntas capaz 10 o yo que sé 10 preguntas tanto personales no me pregunten pelotudeces personales o sobre vida si no hay problema yo las respondo no hay drama así que gente nos estamos viendo en el próximo capítulo adiós y en el próximo capítulo adiós en el próximo capítulo adiós y y y y y y y